¡Hola chicos! ¡Hola! Soy Mery, bienvenidos a Cocina para Todos. En vista del éxito que están teniendo las barritas proteicas que hicimos, hemos decidido crear una nueva sección en el canal de Recetas Fitness. Y en este caso vamos a hacer unas tortitas proteicas, que son el complemento ideal para cuando hacemos ejercicio. Están súper jugosas, quedan súper ricas, y a mí su sabor entre vainilla y plátano me encanta, así que no os la podéis perder. Para hacerlas volvemos a contar con la ayuda de Profis, que es la mayor tienda online de productos de nutrición deportiva de Europa, ya que la calidad de sus productos nos han encantado y hacen que nuestras recetas queden de 10. Así que ya vamos a empezar. Lo primero que vamos a necesitar es un vaso batidor, ya que en él vamos a triturar todos los ingredientes, pero si no tenéis podéis utilizar un recipiente y triturarlos con ayuda de una batidora de mano. Así que ya vamos a empezar a meter ingredientes. Comenzamos con un plátano, que es una fruta que aparte de aportar su sabor característico a las tortitas, endulza las recetas de manera natural, además tiene un montón de potasio que nos puede proteger frente a los típicos calambres musculares. También media taza o 50 g de copos de avena, que nos carga de energía y repone los niveles de glucógeno después del entrenamiento. Seguido un scoop o 25 g de proteína de suero de leche, en este caso yo la he elegido de vainilla, pero también la he probado con la de chocolate y también queda riquísimo. A continuación 2 huevos, que aparte de tener un montón de nutrientes, tienen alto contenido en proteínas y le aportarán a nuestras tortitas esponjosidad. También voy a usar una cucharada o 20 g de mantequilla de cacahuetes, esta en concreto de Profis está hecha solo de cacahuetes, por lo que tiene un alto contenido en proteínas, fibra y además es baja en carbohidratos. Por último, para hacer más ligera la masa de las tortitas normalmente se suele utilizar leche, pero como estamos haciendo unas tortitas fitness yo voy a utilizar 3 cucharadas o 50 g de yogur natural, que contiene más proteínas y calcio que la leche. Y una vez que está todo listo vamos a darle cañada. La mezcla ya está lista y ya vamos a comenzar a hacer las tortitas. Las haré en esta sartén a la que le he puesto un poco de aceite con ayuda de una servilleta, a continuación le he puesto a fuego medio y como ya está caliente voy a poner un poco de masa con ayuda de un cazo. Pasados unos minutos cuando empiecen a salirle burbujitas por arriba, se le da la vuelta, y voy a dejar que se haga también por ese lado. Una vez lista se saca un plato y haré lo mismo con el resto. En total han salido 6 tortitas y como podéis ver tienen una pinta increíble. Ahora podéis complementar las tortitas con lo que más os guste, yo voy a utilizar sirope de agave ya que tiene un bajo índice glucémico y es perfecto para complementar estas tortitas. Mmm... ¡Qué buena pinta! ¿Quién puede resistirse a estas tortitas? Yo desde luego no. Mmm... ¡Mmm! Están riquísimas, yo sin duda os recomiendo que las preparéis. Y si queréis utilizar los mismos ingredientes que yo, os voy a dejar los enlaces abajo en la descripción. O podéis entrar directamente en la página web de Procis. Si queréis que haga más recetas fitness por favor dejadme en los comentarios qué receta os gustaría que preparase, ya que yo soy un poco novata en estos temas y necesito vuestra ayuda. Si os ha gustado este vídeo os invito a que le deis a me gusta y a que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Un besito y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!